PESCANDO EN RED Queremos darle un rayito de sol Queremos ver una sonrisa en tu cara Y que la música te hable de Dios Estés donde estés y vayas donde vayas Deja que la red se atrape PESCANDO EN RED PESCANDO EN RED Hola, hola, hola Buenos días Estamos en un programa especial Hoy con entrevistas Como las semanas anteriores En esta parte de fin de año Ahora tenemos un querido amigo Conocido de la casa por sus canciones También en vivo Está acompañándonos Hace algunos años en la cabina Hoy utilizando tecnología Lo tenemos también cerca A nuestro querido amigo y hermano Miguel Quiñones Miguel, muchísimas gracias Por haber aceptado esta invitación Quería para comenzar Preguntarte ¿Cómo te describes? ¿Quién es Miguel Quiñones? Bueno, he pasado tanto tiempo Que soy Cambió el orden, ¿no? Soy papá Músico Esposo Y evangelizador Creo que por ahí va el asunto Es que en realidad es una Integralidad de todo Cuando uno sigue a Cristo Trata de llevar Bien Todas las áreas de la vida del mundo La que sigue la lucha Y bueno, tus inicios ¿Cómo fueron en tu familia? ¿Tu familia era católica? ¿Asistías a las parroquias? ¿Algún grupo? ¿O ya mayor? ¿Cómo te estuviste involucrando En este tipo de camino? Yo creo que mi papá era de Más por el lado de mi papá Iba a misa dominical Pero de ahí no más Solo a la misa dominical Un poco que A mí de chiquito me Obligaba a ir a la primera misa dominical De seis de la mañana Así que Ten por seguro que al comienzo No quería mucho la iglesia Tenía siete, ocho años Y a las seis de la mañana Me levantaba Y era de la primera misa A los comienzos Pero con el tiempo Tengo que reconocer Que de hecho Que algo quedó ahí ¿No? Pero en realidad Mi camino Mi camino Fue por el Por la confirmación En el mismo colegio Que estudié En el colegio de la Unión En Lima Por la confirmación Tuve un primer encuentro Por la confirmación Aprendí a tocar guitarra Por la confirmación Vi que la música Era una fuerza Para poder llegar A los jóvenes Y por ahí inició todo ¿No? Tanto por la parte musical Como por la parte De Del camino de Dios Eso fue más o menos Por los años Finales Ahora todo el mundo Pide que estoy chiquito Pero ya estoy Ha sido por los noventas Claro que sí Los noventas Y creo que en esa época También participas En un concurso De la música mariana En Centroamérica ¿No recuerdan qué país? Claro Eso fue en Guatemala El 2001 2001 Sí ¿Cómo llegaste ya? Ya estaba con Esta intención De querer Utilizar a través La música Iba a un grupo De oración Y en una de esas Llegó un folleto De que había Un festival mariano Que iba a ser A nivel Lima Y que el que Ganaba iba a Guatemala Canciones marianas Fue la primera Canción mariana Que hice en realidad Y bueno Y gracias a Dios Nos fue bien Ahí en Lima Y me invitaron A cantar Allá A Guatemala Y que allá También me fue bien Y en esa En ese festival Estuvieron otros músicos También Si mal no recuerdo Creo que también Peruana ¿No? Ah En el que fue de Lima Sí Éramos un montón Muchos de ellos Siguieron el camino De la organización ¿No? Quizás algunos No son muy conocidos Afuera Pero eran un montón Malcom Roberts Daniel Armas Pepe Enciso Ángel Fernando Uff La verdad que un montón De músicos Y también te involucraste De lo que me recuerdo Te involucraste también En televisión Parece ¿No? En PAX TV Creo en esa época Claro Justamente a raíz del festival Me invitaron una vez A una entrevista Ahí a PAX Televisión Que en realidad Está en la parte del canal Y también está El área de la comunidad Y me enganché mucho Con su espiritualidad Su forma de llevar La comunidad Y comencé a participar Con ellos Y tuviste la oportunidad De estar en algunos lados También como Como parte de PAX TV Parece Sí, sí Es más Ahí fue justamente Donde nos conocimos Pejaime En Alemania Por lo de Por lo de PAX TV Me dijeron Si quería ir a A Colonia A cubrir un poquito Y ahí fue Donde nos conocimos Y creo que fue Una poción Rápida La verdad que no recuerdo Cómo así Después comenzamos A tener contacto Porque No sé si fue en el río Donde iba a ser La primera aparición De El Papa de Benedicto No, ahí fue Por ahí fue Sí, sí Si me acuerdo Bueno Han pasado muchos años Y sigue siendo Un local de primera El press Donde estaba la prensa Que En esa época Si mal no recuerdo Más que cubrir La jornada mundial Estaba cubriendo La primera visita De un papa Después de Juan Pablo II Que era Para ellos Que era Un papa alemán Que regresaba a Alemania No tanto en la jornada mundial Que era como la novedad Para Para los medios Que estaban ahí Y los otros medios Estaban CNN Con el acuerdo De todo Era Una monstruosidad Que me Y los pequeños Como radio Las radio Que era acá Pequeñita Allí Que íbamos con nuestras cositas Pequeñas También a tratar A hacer algo También Que no Pero El orden Para la época Era espectacular No tener en el área de prensa Un lado Donde solo había Teléfonos Internet Y la verdad Que un día Estaba aburriendo Y me puse a llamar A amigos De varios países De ahí nomás Yo recuerdo que Fui con una grabadora Pequeñita Y allá nos enseñaban En esa época Celulares portátiles Que no habíamos visto Computadoras Con líneas De cosas que ahora Son normales Pero con nosotros Era todo un aprendizaje Y también Por esa época Sacas un disco Que es Bellísimo Un disco Que se llama Te seguiré Si mal no me recuerdo El disco Tiene Una especie Como de playa Donde está Una barca Y un fondo Como celeste con blanco ¿No? Si, si Fue casi por esa época Y Y reconozco Que fue un hijo Que hizo La diferencia En En el servicio musical Que hago Llegó a muchos sitios Y como es curioso ¿No? Acá en Lima También hay varios temas Eso ya es una cuestión Personal Hay varias canciones Se dijo Que yo Muy pocas veces Que canté en vivo O sea Dos, tres veces Imagínate Dos, tres veces Y Y después Igualito hay gente Que siempre La pide ¿No? O me cuenta Un testimonio De alguna canción Desde las que casi No canto Pero eso Es un misterio Me parece una bendición Eso ¿No? Al final de cuentas Este Uno Transmite Con un tema Una canción Y al final Llega lo que necesita Llegarle Pero antes De eso Tenían otro disco También Antes Si, tenía un par de discos Dos Dos, tres discos Pero También reconozco Que El Te seguiré Fue el que yo dije Ya Para este disco De verdad Voy a sentarme Voy a escribir Voy a trabajar Más en la parte De la armonía De la melodía Y darme un poco Más de tiempo En la composición Y la producción Del disco Porque en las anteriores Eh Un poco de De emocionado Y neófito Pues ¿No? El querer hacer rápido Eh ¿Qué canciones? Ya meto todas No No había mucha Producción Honestamente Pero aún así Siempre Dios Eh Aprovecha lo que uno hace ¿No? Y una que otra canción Siempre está ahí Y yo creo que Anteriormente a ese disco No recuerdo el nombre Pero ese disco Tuvo una descripción Muy interesante Por parte de Martín Valverde En su En su blog creo Yo lo leí Algo de que él hablaba Muy bien de ese disco Que lo había escuchado Creo que es el anterior a ese ¿No? No, no Es justamente de ese disco Ah Ya, ya, ya Y ahorita me arrepiento Como en ese momento No había screenshot Algo Algún pantallazo Para poder tener grabado Lo que puso Martín Pero por sí Para mí fue un Como un detalle Una caricia de Dios ¿No? En ese momento Que Que le diera tan buena Tan buena onda El disco La verdad que sí Sí En realidad fue Un super cherry Que me hizo ¿No? Con lo que comenté El disco De las canciones De mis personas Sí, sí, sí Sí, creo que realmente De los posts Que me acuerdo Bueno, ya dicen posts Ahora de esa época Eran blogs Que escribía Y todo No No era mucho Hablar el disco De otras personas Pero lo describían Lo recomendaba Y estaba como muy contento Con el resultado Del disco Y obviamente Guau, qué simpático ¿No? Que le haya pasado A ver Sí, sí, sí No era muy común En Martín Eso Yo también realizando Leía los blogs De sus conciertos No solía hacerlo así O un comentario Tan largo Tan Tan Delicado Y bueno De ese disco Te seguiré Aparte de la canción Te seguiré Que es la que hace Hace como El centro del disco También grabaste Acompáñame María En ese disco ¿No? Sí Y O sea Te seguiré Aquí en mí En algunos sitios Se canta Pero Pero Acompáñame María Es el que ha Trascendido Es más Hay veces Que me mandan Videos De en alguna misa Cantándola Aquí en Lima O en algún otro país O la otra Me mandaron Que Estaban en Međugorje Y Y me mandan un video Que estaban Cantando la canción ¿No? Entonces Es un Y Y gente que Para mí es una bendición Que la gente la cante ¿No? Es más Después Me muestran Que en Spotify También está mi canción Grabada por otros Pero Sin permiso Pero bueno Ya que se hace ¿No? Y hablando de Spotify ¿Pueden entrar Los que me están escuchando Y ingresar A la Spotify Y ver Y a lo mejor Vas a decir Dicen Miguel Quiñones F Está al lado Y cuando me expliques Un poquito De qué se refiere Ese Claro Hasta ese disco Fue Miguel Quiñones Y F ¿Por qué? Porque yo Empecé esto Del servicio musical Con dos amigos Y en realidad Al comienzo Nos juntamos Y éramos Solo Efe Del texto bíblico Cuando Jesús Pone sus Dedos En los labios Y le dice Ábrete Efe Y Porque la idea En ese momento Es decir Sí Queremos con la música Abrir corazones Es lo que conversamos Con los buenos chicos Pero con el tiempo Yo sentí en mi corazón Que yo quería Continuar con esto De la utilización Ya como un llamado De manera continua Mis otros compañeros Que tocaban conmigo No es que eran Los super músicos Gracias a Dios Que a pesar de como tocábamos Nos seguían llamando Pero por otro lado Era el asunto De que ve Más allá De Daigoro Que en su momento Comenzó a tocar el piano Y comenzó a tocar muy bien Él es Como tú Pues ¿No? Está por el lado De la ciencia Y él Estudió matemática pura Y hizo su maestría Doctorado en matemática pura El otro chico Yashi Está Con la cuestión de coaching Muy metido también Con otras cosas Pero como te digo Es cuestión de llamados Es vocación Y por eso mismo Yo me estaba adelantando Un poquito A los tiempos Después de él Me seguiré Y yo conversé con ellos Y dije Muchachos La verdad que yo quiero Continuar con esto Yo no sé Cómo será con ustedes Pero Pero si por ob Ustedes dejan de participar Yo creo que para mí Se me va a ser complicado Volver a empezar de cero De ser Feta A Miguel Quiñones Entonces Hagamos primero Este disco Miguel Quiñones Y ahí vemos Y dicho hecho Pues con el tiempo Cada uno Comenzó a hacer su camino Igualito Había buena amistad No lo tomaron mal Es más Ellos entendieron Y también lo veían En una cuestión Más lógica Que sea como Miguel Quiñones Porque Era lo que estaba En mi corazón O sea Y de ahí viene el disco Camino Casualmente El nombre De ahí viene Camino Exacto Que ya casi Para Camino Los dos comienzan A dejar tocar conmigo Un poquito Después Y este camino Es producido De una forma diferente Creo Tiene como Otro Tiene Ya empieza a ser Acompañado de videos Si mal no recuerdo Este disco Si 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 Aunque los videos Los hice ya Un tiempo después Pero Pero igual Aparte Que fue hecho Por un amigo Que Ya falleció Se llama Martín Portugal Oh Claro Él quería A él le gustaba Mucho mi música Es más Él llegó a grabar Un tema Mío Que Para él Era Su tema Preferido Lo grabó De ese disco Del que seguiré Que era Como un torrente Y Lo grabó De Pioni Voz Y él Él me dijo Miguel Quiero acompañarte A tocar en vivo Entonces Él fue el que Me acompañaba En el teclado Por mucho tiempo Daigur En ese Y Nosotros Hacíamos un Bailícito Que era El Y Y El Martín Portugal Comenzó a hacerlo Y Con el tiempo Ya no Dejamos de hacer Esa Esa canción Pero Pero Era un Super músico Martín Y Lo hicimos todo Con Con los arreglos De él Y Igual Es un Recuerdo bonito Que tengo De ese disco También hubo Unas cuantas canciones Que Hasta ahora Seguimos tocando Pero Pero es así Hay cosas Que es cuestión De momentos Y Hay veces Que hay que estar Más sensible A la voz Del espíritu Porque A veces Uno quiere cantar Unas canciones Y te das cuenta Que la gente Se enganchó Con otras Y Al final Hay que hacer caso A la gente Más allá De que uno Yo tengo este mensaje Y quiero decirlo Pero Pero como Compañe María Pues es una canción Que yo no puedo dejarla tocar Posible Bueno Y también ahí Después Viene El disco Después de Camino Que seguiré Camino Tiene esta producción De Vivir en Ti Creo que es la que sigue Que creo que es más eucarística ¿No? Sí Sigue más de oración Y Particularmente Es el disco Que más me gusta Fue el disco Que Que grabé todo Con músicos en vivo Lo único que no es en vivo Es unos chelos ahí Pero todo lo demás Es el mundo en vivo Es de adoración Salvo el último tema Que a mí siempre Cada disco Me gusta poner Un tema mariano Y un tema de ánimo De esperanza Que es la última palabra Que está en ese disco Y Hasta Hasta la Grabación La mezcla Y masterización Están hechos De una manera Que 80 90% Más profesional Que los otros Dígicos ¿No? Porque 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 Es el Que yo Pueda grabar Y Y Y Para mí Porque al final Hay que más Puedes vivir en ti De ahí Te seguiré Y Y Ahí Pues no De ahí De ahí Están por ahí Niveladitos Y Y Por ejemplo En este disco La última palabra Tiene como Una historia especial De ahí Se Te cortó un poquito Y Y de Ya Y de este disco De esta canción La última palabra Tienes una historia Testimonio Prácticamente Testimonial De tu vida ¿No? Sí Lo que pasa Que de todo En un momento De nuestra Historia Como 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 pareja También Son cosas Misteriosas Uno no Lo no Pensamos Que no No vamos a poder Ser Papás En un momento Y Y Y Y Se dio Y Pero como digo Es un misterio Yo conozco Es Es la paradoja ¿No? De cuánta gente Quiere Por ahí Y Y no puede Y gente Que Que puede Y no quiere Es Pero es un misterio Yo conozco Sin mentir De aquí Evangelizadores A tiempo completo ¿Ah? Tres Cuatro Y Y Y Dios No le No le permitió Tener Este Familia ¿No? Hijos Y son Algunos Súper Declatizadores Que Dios Les debe abrir El camino Pero Es un misterio Que en algún momento Si nos esforzamos Si llegamos al cielo Espero que le podamos Preguntar ¿No? Porque es un misterio Es un misterio A veces Creo Dios querrá Que estés Completamente No Sé que tú Tu labor es tan fuerte Que en eso Te quiero Completo ¿No? Es un misterio Ahorita estoy hablando Con cosas así Pero Pues no se sabe Mi hermano No se sabe Es más Igual Esa canción Última palabra Es como Hay mucha esperanza Para la gente ¿No? De mucha Mucha Que me acerco De una chica Y llorando Me dice Esa canción Es la canción Que más le gustaba A mi amigo En ese momento Yo la acompaño De María Y digo Oye Qué bien Confirmando Confirmando Era ¿Dónde está tu amigo Para conversar? Preséntamelo Y dice Se quitó la vida La semana pasada Y se pone a llorar Y dentro De todas las cosas Que me dices Lo que más me duele Es que Dios Era su mejor amiga Y nunca me di cuenta Cómo estaba Su corazón O él Que sucedió esto ¿No? Sí pues Porque A eso voy Que La importancia De estar Sensible al espíritu Para poder estar Pendiente Del corazón Del otro ¿No? Ojo No somos tampoco Adivinos Ni Dios Para saber Así de cierta Pero Pero como parte De la caridad Es algo que yo le pido A Dios Que me haga Sensible A esa voz Del espíritu Y estar atento A un gesto O algo Porque quizás Hay alguien que en ese momento Necesita una palabra Y Ojalá El poder estar uno En el momento indicado ¿No? Entonces Ahora A veces cuando canto La última palabra Cuento esta historia Porque también Ver lo que estaba adentro Lo que estaba adentro Bueno cosas que Por ahí se han perdido Pero a lo mejor Se ha ganado Se ha ganado La rapidez De escuchar algo De varias maneras Y todo En la que parece Que los músicos Ahora ya no hacen Un disco Sino que van sacando Sencillos Creo que es la única Nueva forma Como ir trabajando Empiezas a sacar Nuevos sencillos Particularmente Creo que tienes uno Que se llama El tal como soy Es de ahora ¿No? De este año No del año pasado Tal como soy ¿No? Pero también sacaste Antes Como colaboraciones O algo pequeño Sacaste realmente Algo también Con Daniel Ábalo Que hiciste un video También Muy bonito Muy Muy Daniel Muy lindo Sí Lo que pasa es que Con Daniel Somos compadres Y yo soy Padrino De uno de sus hijos Entonces Siempre está La buena onda Entre nosotros Hoy hace tiempo Que le decíamos Para hacer algo juntos ¿No? Pues hay que hacerlo Entonces él Pensaba en hacer Una balada Y yo le digo No pues Dani O sea Vamos a hacer algo ¿Sabes qué? Así como Como Eminem y Dido Pues le digo ¿No? Entonces Eminem Y yo soy Chido Chido Chino Chino Entonces En su onda Y que haya una Partecita Que yo podía ir Cantando ¿No? Y lo hicimos Con frases Del Papa Francisco Y justo se acercaba A su venida Entonces Es más La cantamos Cuando estuvo Ahí en la Anunciatura Hospedado Y Hicimos Con frases Del Papa Después hicimos Otra Otra canción más Que se llama Tu Voluntad También Igual hicimos Un videito Bien bien sencillo En época de pandemia Y Y si Y bacán O sea Porque Yo entiendo Yo entiendo Que existen Las colaboraciones Por cuestiones De Hasta suena Fuerte El aprovecharse Pero Pero va por ahí ¿No? O sea Tú tienes Buenas vistas Yo tengo Buenas vistas De una Otra manera Nos compartimos Gente ¿No? Pero en nuestro Caso El feed Ha sido Por siempre Por cuestión De De Feeling ¿No? De Buenas Vivas Y bueno Y también Esto El sencillo El solo Dios Basta Solo En ti Tal como Soy Van saliendo ¿No? Con un camino A lo mejor Yo veo Como más Ya de papá ¿No? Ya no tanto De 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 búsqueda Bueno si de búsqueda Pero te veo Como más centrado En otras cosas En estos últimos discos Sí Aparte Que como dices La rapidez Hace que Si sacas un álbum Uy En dos meses Ya ¿Qué haces? Y bueno Hay gente que puede Y aspira a otras cosas También ¿No? O sea Hay gente que lo puede tomar mal Pero El que quiere sacar álbum Y Y quiere ser nominado Al Grammy Bueno En buena hora ¿No? O sea Pero en mi caso Siento que voy a ir sacando singles Cada cierto tiempo Y Y Y si tú ves Esa cosa singles Pero de De todo estilo Diferente O sea Este Con Daniel Ávalos Una adoración El Solentí El Tal Como Soy Que es súper acústico Es Tiempo Que es Un Un Vallenato casi Este El Fuego de Tu Amor Que es un rock Y Casi lo último Que sacaba Ha sido una canción mariana Y una bachata Entonces Claro Uno Uno Que es marquetero Dice Oye Estás mal Pues tú Siéntate en tu Público objetivo En lo que Haces normalmente Pero no Si siento hacerlo Yo Yo hago otra cosa Y bueno Y hablando de Hace un momento Hablabas de Esta etapa Diferente Que se trata La música De madurez Y todo Familia Por Por tus niños Tú tienes dos niños ¿No? Un varoncito Y una niña Que también Canta ¿No? Que también Me encanta La bebé Sí, sí La mersita Ahí Canta un poco Además Ya ha compuesto Unas cuantas Cancioncitas Y le gusta ¿No? Le gusta Pero sobre todo Es Claro A veces Yo escuchaba Martín Alguien Que su hijo Era como un cable A tierra En mi caso También A veces Pero Diferente A mí Mis hijos Me hacen Electroshock No es No es tan Intocable tierra Siempre se salen Con algo Que me puede Un poco Sentilizar Para José Dios Es más El que yo Esté haciendo ejercicio Es por Por el menor Porque un día Me dice Papá Estás panzón Estás gordo Tienes seis años Me toca la panzón Estás gordo Y me dice Papito Yo no quiero Que te mueras Pronto Por favor Hace ejercicio Me mató Literalmente Me mató Y a partir de ahí Pues estoy Tres, cuatro meses Haciendo Deporte Cuidándome más Sí, sí Los dos tienen Es así Tú sabes que Los que estamos En el camino de Dios Todo te habla De Dios Y ellos De vez en cuando Siempre sacan algo Aunque a veces Se le chipotea Y también Le sale su colita Con su Con su No, no De verdad Que es súper bien Le gusta cantar Es más Siempre también Rezo con ellos Y sí En eso andamos Cambia las prioridades Y bueno Y tú llevas casado ¿Cuántos años? No, he casado Ya nueve Nueve Pero Pero entre En Perú Existe enamoramiento Y noviazgo Ya estoy más de 20 ¿No? Claro Y bueno Y tu esposa Es una Persona que te apoya En todo Y también Creo que te ves Un buen cable De la tía Ah, por supuesto Sí, 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 sí Claro Con lo mismo Que es Martino O sea Yo puedo venir De cantar A un lado Y igualito Llevo a la casa Y A sacar La basura A colgar La ropa A cocinar Un par de D Sí Y bueno Y hablando un poquito Sobre Como para gente También te voy Conociéndote ¿Cuáles son tus Influencias musicales Que te gustaban O que te gustan Todavía Tus influencias De lo que te acuerdas Sí, no Ha sido muy Muy ecléctica Muy grande Porque en realidad De pequeño Yo escuchaba Imagínate Mi primer clase Que tuve Más allá De los de menudo Que me compraba Mi mamá Era este Guillermo Dávila Imagínate Guillermo Dávila José José Me gustaba esa música Pero después Llegué a la adolescencia Me mudé de barrio Y un amigo Que conocí Y me dice Oye ven Vamos a mi casa A escuchar música Para mí era rarísimo Que a mí me diga Ir a mi casa Para escuchar música Qué aburrido Pero en ese tiempo Él Tenía unos parlantazos Era cassette Y me ponía rock Guau Y comencé A disfrutar Entonces de todo Desde Fletch Park Poison Beatles La verdad Que escucho de todo De todo Y Y lo que sí Sentido Es que Hay veces Que me gusta Una canción Y digo Voy a tratar De hacer Algo parecido No No que se parezca A esa canción Sino Lo que me hace Sentir O aflorar Es más Hasta en lo católico Por ejemplo Una vez Bien vivo A Luis Alfredo Díaz Acá en Perú Y tiene una canción Que se llama El gusano viajero Dije No Yo quiero hacer Una cosa parecida Y hice una canción Que se llama La vieja vaquita Entonces Pero simplemente Es más Como algunos músicos Por ejemplo Fito Páez Dice Que hizo El amor Después del amor De una canción De Guns N' Roses Que tú dices De dónde Pero es la genialidad De ellos O sea Fue una inspiración Y le provocó Hacer algo Entonces Eso también me pasa Fue escuchar una canción Y en ese momento Me inspira a querer Componer algo No necesariamente igual Solo que Esa inspiración Entonces Yo escucho de todo Desde música japonesa Me gusta escuchar Música japonesa Instrumental Y ahora Fue de tanto Que estamos Como en la cuestión De la música coreana Pues no En K-pop Bueno Y como también Para que la gente Se vaya conociendo A veces Te preguntamos En esto De recomendar Algo Entonces En torno De cine Como hablamos De arte También el arte En el cine ¿Alguna película Que nos recomiendes? No importa Que no sea católica No importa Que no sea Vida de santo Alguna película Que tú quieras Recomendarnos Y por qué Ay, ay, ay Tengo muchas Algunas Aptas Para mí No las va a venir Mira Me has puesto En una posición Complicada Ahorita Quiero Que se me venga A la cabeza Alguna Pero No sé Jaime A ver Si sigamos Hablando Y por ahí Obviamente De las Es cristiana Pero en su momento Y que utilicé mucho Era este El Tierra de Gigantes Hoy no se llama El Regalo De Guise No sé No sé Si la has visto Esa Es antigua Es de un Trata de que Un abuelo Le deja A su sobrino A su nieto Perdón Diez regalos Entonces Él piensa Que lo va a hacer Por una cuestión Económica Y le comienza A decir El regalo De la vida El regalo Del trabajo Y comienza A edificarle De GIF Se llama Y es Interesante De valores Pero a mí Me gusta Ver mucho ¿Sabes qué es? Las películas De deporte Pero que es Que te ayudan A eso No te es por vencido Trata de De hacer mejor Las cosas De hecho Un montón De esas He visto Que me encantan No sé Si te acuerdas No hay problema Bueno Algún Algún libro Recomendado Algún libro Que te haya marcado Por ahí Que puedan Los coristas Que los Vean Me gusta mucho Los coristas Buenísimos Y Libro Mira Yo sé que Nico Casantaguis Ha hecho Cosas terribles Pero hay una Que se llama El pobre de Asís Que me encanta Me encanta Es un libro Hermoso Que Es como si Hiciera un poquito De exégesis De lo que Estuviera hablando Francisco En su momento Es una novela Pero es muy bonita De verdad Que yo me quedé Muy enamorado De ese libro Y bueno Y ahora Como yendo También a la parte musical Algún disco Que te haya gustado Que te recomiendes Como producción General Así Tú sabes Que en estos últimos Tiempos Casi muy poco Escuchado O anterior O bien O de Clásico Tipo Completo Si no Si me voy A lo nacional El amor De los amores De Luis Enrique Es de lo que Más me gusta a mí Porque Tiene la canción Que más me gusta Luis Enrique Que es mi felicidad Hay gente Hay gente Que le puede gustar Otro disco Pero esa canción A mí me 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 gusta mucho Y que no Y algún tipo de disco Que no sea católico Que no sea Que sea Ah Me gusta Se llama Nahuel Penisi Ya Es este Un cantante Que hace casi música Entre pod y folclórico Argentino Es Él es ciego Toca la guitarra Es más Si ustedes buscan Por ahí en Youtube Vas a ver una Nahuel Penisi Con Con el de Simandera Con Noel Simplemente se encontraron Y en un momento Dijeron Ya Vamos a improvisar Con una canción De Del de Simandera Oye Tú no sabes Lo hermoso Pero más allá de eso Hay una cosa curiosa Que Yo hablaba con Con Daniel Poli Y él me decía Tú sabes que Los papás de Nahuel Iban al movimiento La palabra Ah sí Sí claro Y que él también A veces Se encontraba con Con ellos Porque iba al movimiento Entonces Este No es música Católica Pero Son Tiene Son de las voces Que Que para mí Son únicas ¿No? Son esas voces Que tú escuchas Cantar Y Ahí es cuando Cuando tú dices Este es un intérprete Tú lo escuchas Y tiene una sensibilidad Tiene algo Y no es que sea Un súper vozarrón Pero tiene algo Que a mí Me llena mucho Ah mira Interesante Algo Para revisarlo Y Y Marwan Y Marwan Escucha por Y Marwan Pero ya Nahuel Penisi Voy a anotarlo Y Alguna Alguna cuenta Alguna red social Que te guste Seguir Por algún mensaje Que está ahí O por la información Que pone O algún tipo De forma Como maneja El contenido A veces A mí me gusta Ver a mi paisano El colombiano Que hace Cuestión de De valores También que habla Del éxito Ay no me acuerdo ahorita Su nombre De conocerlo Que habla mucho De cómo es El japonés Y el colombiano En su momento Pero De lo que tiene el japonés Que uno debería siempre Aplicar en En la vida Voy a buscártelo ahorita Para Para decirte Ya Está bien Está bien Bueno Tú tienes la tendencia japonesa ¿No? Y yo tengo En el japonés Y es verdad Todo lo que dicen En el mundial De esto De que limpian las casas Oye sí Qué loco Sí claro Claro que sí Es más Y ahorita Como sabes Ya La explicó primero En su grupo Sí Sí Obviamente Hoy Estamos viendo Sí No O sea La cultura Cómo celebran En las calles El orden Que tienen Bueno Es realmente Como Como De aprender Muchas cosas Me parece Me parece Yoko Ykenji Yoko Ykenji Tiene Videos Buenísimos 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 El conocido Él fue Uno primerito Que hace la diferencia De cómo trabaja Un japonés Cómo trabaja Un colombiano O un sudamericano Y es muy interesante Porque Como te digo Agarra O frases O alguna cosa En particular Por ejemplo En una de esas Por ahí comentaba Que él llegó a Japón Y En un colegio Y le dicen Ese profesor Tiene carácter fuerte Entonces lo primero Que él se imagina Es que Que grita Que le jala Los pelos A los alumnos Y cuando lo veía Todos los alumnos Jugando Hasta tiraban papeles Y él Ni se inmutaba Entonces Para ellos El carácter fuerte Es el que Tiene dominio De su De su carácter Que no explota Interesante No es cierto O sea Uno piensa carácter fuerte El que te va a gritar Te va a tratar duro Pero no Carácter fuerte Es el que Tiene dominio propio Con sus emociones Y su forma de actuar Me acordé De él Sí Porque él estuvo Recién en Ecuador Y vi que Un video Un video Subió Y estaba escuchando Algo curioso Para mí Y decía No crean que la música No huele al alcohol Y me hizo Y me hizo Y me hizo Sí Sí Ya me acordé Bueno Miguel ¿Y qué hay para Para el próximo año? ¿Qué planes tienes? ¿Cuáles son las Las nuevos proyectos Que vas manejando? Sí estoy Ya produciendo Dos, tres cancioncitas más Como single Pero Pero ya vi que Tengo que sacar Un poquito más Más sigo Pero Es que ha sido Épocas un poco Complicadas También Tiene una pandemia Para el que Se dedica a la música En general Que se dedica a la música Aquí en Perú Fue el último Que se abrió Los eventos Conciertos Y lo religioso Fue el último De lo último Que se abrió Entonces Y más allá de eso Igualito Siempre digo Yo no vivo De De los discos Ni de la ofrenda Sino de la providencia De Dios Entonces Dios Ve como Nos va manteniendo Entonces Pero igual La cosa ha sido Un poco complicada Al comienzo Estoy Como te digo Ahora tratando De hacer singles Volver por ahí A hacer un video Se siguen moviendo Los eventos Y cada vez Uno se va haciendo Mayor Pero bien Gracias a Dios Y viendo Que crezcan Los niños Poder Dejarles Esta cuestión De la fe Porque ahora Es tan fácil Mezclarse Y Y Tener Toda la cuestión Una cuestión Media Relativista Pues Entonces Eso es complicado Y hay que ir Luchándola con ellos Y ellos me hacen Escuchar música Que yo no escuchaba Obviamente Reggaeton No les dejo Jamás Pero Ya están Escuchando Otra cosa Y yo ¿Qué es esto? Y ya tengo que ir Escuchando Bueno Miguel Nos puede ayudar Con un mensaje Para las personas Que nos están Escuchando A través Y nos están Viendo también A través De los canales De YouTube De Facebook Live Y también Escucharnos A través De la radio Mira A raíz De lo que hemos estado Conversando Que me has preguntado Sobre música Y no necesariamente Católica Películas No necesariamente Católicas Es lo mismo Lo que decía El Papa De que Dios no quita Nada de lo valioso Importante De nuestra vida A veces uno piensa Que entre no religioso Y ya que sí Que tiene Que cortar Con todo Obviamente Lo que no te hace bien A cortar Pero no es que Tu vida Va a comenzar A hacerse aburrida Porque vas a De quejar cosas Sino que Estando con Dios Todas nuestras habilidades Todas las cosas Se van potenciando Para bien Nuestra alegría Lo otro se va quitando Si eras Red de bon Cada vez Tendrías que ser menos El dejarte llevar Por el amor La caridad Entonces Ánimo Dios no quita nada De lo valioso En nuestra vida Sino que Que se potencia Y recordarles Que Él tiene La última palabra Siempre Muchísimas gracias Miguel Por acompañarnos Te mandamos Un abrazo grande Sabes que Que te queremos mucho A tu esposa A tus niños Son como parte De nuestra familia Esperamos verlos pronto No sé cuándo Cuando Dios provea Verlos pronto Que puedan visitarnos Por acá Y bueno Y también que Cuando te quieren invitar A alguna comunidad Que te puedan invitar También como pretexto Para poder verte Por lo menos por acá Algo un momento Y apenas tengamos Tus nuevas canciones También poderlas presentar Acá en el programa Te mando un abrazo Muy muy grande Y bueno Y muchísimas gracias Por su tiempo No gracias Jaime Eso es genial ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!